Buenas noches a todos, vamos a empezar con la clase. Bien, el día de hoy vamos a ver un nuevo método para resolver sistemas de ecuaciones, bueno, sistemas dinámicos, ¿no? Entonces el nombre que se va a llamar es el siguiente. Sistemas dinámicos. Mediante la transformada de la plaza. Bien, entonces vamos a ver ahora este nuevo método, ¿sí? Si se acuerdan, los métodos que hemos visto eran métodos que involucraban al cálculo de autovalores, ¿no? Y si se acuerdan, habían distintos casos, cuando los autovalores eran distintos, cuando eran múltiplos, o cuando dos eran múltiplos y uno era distinto. Y había que aplicar los métodos que se ha explicado. Pero en el caso de la transformada de la plaza, la ventaja de este método es que no requiero calcular los autovalores, es decir, puedo generar una fórmula que me va a encontrar la solución de forma directa. Y esa es la ventaja de la transformada de la plaza. Ahora, en un examen, o si me proponen algún problema, donde no me digan qué método debo usar, el método más conveniente es el de la transformada de la plaza. Lo único que debemos saber es la ecuación y las transformaciones, ¿no? De las funciones que involucran a dicho sistema dinámico. Entonces, dicho esto, vamos a definir lo siguiente, miren. Sea el sistema, ¿ya? El sistema dinámico. Primeramente vamos a analizar de, bueno, para los dos casos, ¿no? Primero sería para el sistema dinámico no forzado, ¿ya? Entonces, aquí vamos a decir, sistema dinámico no forzado. Sistemas dinámicos no forzados. Ya. Bueno, sabemos ya la forma, ¿no? De los sistemas dinámicos no forzados. Lo tenemos que comparar como si fuera una ecuación diferencial homogénea, un sistema dinámico no forzado. Entonces, tendríamos x, la derivada de x en función de t es igual a a por x, ¿no? Y debo tener un vector de condiciones iniciales. x en cero es igual a x sub cero. Entonces, esa sería la forma de un sistema dinámico no forzado, ¿sí? Porque no involucra a la función de forzamiento, ¿no? Es cero. Eso habíamos explicado. Pero bueno, para calcular la solución de este sistema, simplemente debemos calcular la función exponencial, ¿no es cierto? O la matriz exponencial en este caso. Entonces, miren, la matriz exponencial va a ser dada de la siguiente manera. Es e elevado a la a por t, que esto es igual a la transformada inversa de s por i, donde s es la variable de transformación de la plaza, por la identidad menos la matriz a. Listo. Y esta expresión me va a poder ayudar a poder generar, ¿no es cierto?, a poder generar lo que es la función exponencial. Pero aquí me falta lo siguiente. Tiene que ser la inversa, ¿sí? Tiene que ser la inversa. Listo. Entonces, ¿qué hago para poder obtener la matriz exponencial? Simplemente multiplico la variable s por la matriz identidad y le resto la matriz a. Luego de ello, debo obtener la inversa por el método que yo quiera. Y de esa manera debo antitransformar para poder generar la matriz exponencial, ¿sí? Bien. Eso por una parte. Y sabemos que la solución no es nada más que la matriz exponencial por el vector columna de condiciones iniciales. Entonces, aquí vamos a decir que la solución, ¿no? La solución es la siguiente. La solución del sistema dinámico es x de t que es igual a esta matriz exponencial elevado a la a por t por el vector de coordenadas de las condiciones iniciales. Entonces, de esa manera puedo generar lo que es la solución de este sistema dinámico no forzado. Ahora, aquí hay que tener también en cuenta lo siguiente, ¿sí? Miren, a la función exponencial, aquí vamos a notar una nota, porque esto es importante, ¿ya? La matriz, ¿no? La matriz, la matriz, la matriz elevado a la a por t, que es la matriz exponencial, es conocida también, es conocida como matriz fundamental, ¿ya? Matriz fundamental se la denomina. Matriz fundamental. Y hay una propiedad muy importante de la matriz fundamental, miren, si tengo la matriz exponencial elevado a la a por t, y esta la evalúo en t igual a cero, entonces esta matriz me tiene que generar a la matriz identidad. Esta propiedad va a ser muy importante para poder calcular matrices desconocidas, ¿sí? Esto es necesario recordar. También se denota con, bueno, con otro símbolo a la matriz fundamental, miren, se la denota de esta manera. Entonces, esta notación es igual a la matriz fundamental o la matriz exponencial. Entonces, debemos recordar estas propiedades, ¿sí? Esta propiedad, porque en algunos ejercicios me van a dar la matriz A, y debo calcular los coeficientes, ¿no? De esa matriz A, los elementos. Entonces, esto me va a ayudar mucho para poder generar eso, ¿sí? Bien, entonces, esto por una parte, ¿ya? Si vamos a sacar alguna propiedad más para la matriz fundamental, lo voy a explicar. Pero, mientras tanto, solamente hay que saber esto, ¿ya? Para resolver los sistemas, ¿no? Los sistemas dinámicos. Bien, vamos a ver un ejemplo, entonces, para esta parte. Miren que para los sistemas dinámicos no forzados por la plaza es bien sencillo. Solamente hay que saber esta expresión para poder calcular. No, esta, ¿no? Esta hay que saber para poder calcular lo que es la solución, ¿no? De un sistema dinámico, ¿ya? Bien, a ver, veremos un ejemplo primeramente para analizar esto. Gracias. 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 A ver, vamos a ver esto. Dice, plantear y resolver el sistema dinámico asociado a la ecuación diferencial. Y la ecuación diferencial que en este caso me están dando es de la siguiente forma. Es la segunda derivada de y más y' menos 2y igual a 0. Vean las condiciones iniciales. y en 0, que es igual a 1, y y' en 0, que es igual a 0. Bien. Bien, miren, en este caso me están dando una ecuación diferencial homogénea. Por tanto, su sistema dinámico va a ser no forzado. Eso habíamos explicado, ¿no? Las primeras clases de sistemas dinámicos. Bien, entonces, ya sabemos cómo se plantea, ¿no? Un sistema dinámico. Debo ver primeramente de qué orden es la derivada mayor en la ecuación diferencial. Es de orden 2. Por tanto, debo hacer cambios de variable a y y' nada más, ¿no? Entonces, mis cambios van a ser los siguientes. X1, que sea y. Y X2, que sea y'. O si me dan condiciones iniciales, a las condiciones iniciales debo hacer. Es decir, a y y' y' de esa forma debo reconocer. Entonces, lo que se procede a hacer ahora es derivar. Derivamos en ambos miembros, lógicamente. Entonces, derivando la primera expresión, tenemos X1 punto, que es igual a y'. Bien. Y la segunda es X2 punto, y esto es igual a y de segundo orden. Pero, como estamos realizando los cambios de variable, X1 punto y X2 punto también tienen que estar en términos de las variables nuevas. Entonces, decimos que y' es igual a X2. X2, esto es X2. Y y' en términos de las nuevas variables, las vamos a poder obtener de la ecuación diferencial. Miren, voy a despejar y de segundo orden de esta expresión. Entonces, si despejo, generamos menos y' más 2y. Tenemos eso, ¿no? Bien. Pero y' ¿qué es igual? Y' es igual a X2. Y y es igual a X1. Entonces, podemos anotar eso. X1, menos X2, más 2X1. Miren, X1 punto, o la primera derivada de X1, ya está en función de las nuevas variables. Y la segunda derivada de X2 también está en términos de las nuevas variables. Lo que corresponde a hacer ahora es expresar en forma matricial. Pero antes, miren que me falta la matriz de condiciones iniciales. Eso es sencillo, ¿no? Simplemente, a las nuevas variables o los cambios hay que evaluarlos en 0. Entonces, evaluando en 0 va a pasar lo siguiente. Voy a evaluar esto en 0. Entonces, si evaluamos eso en 0, tenemos X1 sub 0, que es igual a Y en 0. Y en la segunda, X2 en 0, y esto es igual a Y' en 0. Pero Y en 0 es igual a 1. Y Y' en 0 es igual a 0. Bueno, con esto ya podemos formar el vector de condiciones iniciales. Entonces, decimos que X sub 0 es igual a X sub 1 en 0, que es 1, y X2 en 0, que es 0. Bien, entonces, vean que ya tengo la matriz de condiciones iniciales y voy a obtener ahora el sistema dinámico en su forma matricial. Entonces, primeramente anotamos las variables derivadas en la primera columna. X1 punto y X2 punto. Esto es igual. Y si observamos, vamos a generar una matriz 2 por 2. En la primera columna anotamos los coeficientes de X1. Para la primera ecuación tenemos 0, para la segunda ecuación tenemos 2. Ahora, para la segunda columna van a estar ordenados los coeficientes de X sub 2. Tenemos 1 para la primera columna y para la segunda ecuación, menos 1. Multiplicado por el vector columna de variables sin derivar, X sub 1 y X sub 2. Listo. Como no tenemos funciones de forzamiento, no escribimos nada más. Entonces, esta sería la forma matricial o la anotación matricial del sistema dinámico. Pero, también debemos anotar el vector de condiciones iniciales, es decir, 1 y 0. Bien. Bueno, entonces tenemos eso, ¿no? Este sería mi sistema de forzamiento matricial. Pero lo que debo reconocer es la matriz A. Esta matriz, ¿no? Bien. Tenemos esa matriz. Bueno, vean que ya tengo, ya he planteado, ¿no? El sistema dinámico asociado. Sería todo esto. Ese es mi sistema dinámico asociado a la ecuación diferencial. Lo que debo hacer ahora es resolver el sistema. Pero ahora vamos a resolver mediante la transformada de Laplace. Y si se acordamos, la solución no es nada más que la matriz exponencial por el vector columna de condiciones iniciales. Y la matriz exponencial o matriz fundamental, que también se conoce con ese nombre, es la transformada inversa de esta expresión, de esta matriz, pero inversa, ¿no? S por la identidad menos A. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Mire, tengo que multiplicar primeramente la matriz de identidad S y luego le resto A. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Para poder obtener la solución. Entonces, aquí decimos lo siguiente. S por I menos A. Entonces, ¿esto a qué se refiere? A la identidad le voy a multiplicar S. Si multiplico S a la identidad, tenemos S, 0, 0 y S. Obviamente, estoy trabajando con una identidad de 2 por 2, ya que la matriz es de 2 por 2 también. Entonces, menos la matriz A. La matriz A está dada por 0 y 1 en la primera fila y en la segunda por 2 y menos 1. Bien, operamos. Operando tenemos, o sea, estamos a esta matriz, la matriz A. S menos 1 menos 2 y S más 1. Bien, esta sería la matriz S por la identidad menos la matriz A. Lo que debemos hacer ahora es calcular la inversa, pero ya conocemos cómo se calcula la inversa por una matriz 2 por 2. Entonces, miren, la inversa es S por I menos A a la menos 1, que es la inversa, es igual a 1 sobre el determinante de esta matriz. Sabemos ya la fórmula, ¿no? Entonces, S por S más 1. Bueno, entonces, si vamos a hacer eso, miren, aquí voy a calcular el determinante. S por I menos A. Su determinante, producto de la diagonal principal, es decir, S por S menos 1 menos el producto de la diagonal secundaria, menos 2 por menos 1 es 2. Entonces, podemos operar esto. S cuadrado menos S menos 2. A ver, sí, bien. Entonces, puedo factorizar si se puede, ¿no? S negativo, S positivo. Entonces, tendría 2 y 1. Eso es lo que tengo factorizando, ¿no? El determinante. Ahora sí calculamos la inversa. S por I menos A inversa. Bueno, sabemos que por la expresión que ya conocemos, se debe anotar 1 sobre el determinante de esta matriz. Pero el determinante de esta matriz es esta expresión, S menos 2 por S más 1. Y en la matriz se deben hacer algunos cambios. En la diagonal principal se debe cambiar elemento por elemento, ¿no? Es decir, este por este. Entonces, la diagonal principal va a estar formada por S más 1 y S. Y en la diagonal principal lo que se hace es multiplicar por el negativo. Entonces, 1 y 2 es lo que tenemos en esa diagonal. Simplemente se hace eso, ¿no? Para la matriz inversa, ¿ya? Bien, miren que ya tengo esta expresión, ¿sí? He generado esta expresión. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, como yo quiero leer primeramente la función exponencial, lo que voy a hacer es recordar la expresión. La expresión es e elevado a la a por t es igual a la transformada inversa de S por I menos A inversa, ¿no? Listo. Entonces, miren, ya tenemos eso. Entonces, todo esto debemos antitransformar. Pero, ¿cómo vamos a antitransformar esto? Primeramente, la antitransformada, aquí voy a explicar esto. Si tenemos la transformada inversa de una matriz, ¿no? A, B, C y D. Bien. La transformada inversa, al igual que otras operaciones, operaciones que son transformaciones lineales, se distribuye elemento a elemento. Es como la derivada o como la matriz. Entonces, si aplicamos la propiedad por el axioma de homogeneidad y linealidad, entonces tendríamos la transformada inversa de A en el elemento 1, 1, la transformada inversa de B en el elemento 1, 2, la transformada inversa de C en el elemento 1, 2, y la transformada inversa en el elemento 2, 1, 2, ¿no? Bien. Esta propiedad debe usar para la transformada inversa. Ahora, esto se generaliza para matrices de n por n, puede ser 2 por 2, o no siempre cuadradas, puede ser rectangulares, 2 por 3, 3 por 4, ¿no? Dependiendo. Pero para cualquier matriz de cualquier dimensión, se puede transformar elemento a elemento. Ahora, si quiero transformar, entonces también se puede transformar elemento a elemento, por si acaso. Entonces, esta propiedad es importante para poder calcular la matriz exponencial. Pero obviamente, si quiero antitransformar estas expresiones, debo generar expresiones que tengan antitransformada, ¿no? Y este es el caso, miren. Ahora, lo que voy a hacer es antitransformar esta expresión. Pero así como esta no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer en esta matriz? Voy a distribuir, miren. Voy a distribuir primeramente esta fracción a estos cuatro elementos, ¿no? Estos cuatro elementos para luego generar una, bueno, o expresiones que tengan transformada inversa. Esto lo voy a borrar, ¿ya? Pero es para que lo tengan en cuenta, ¿no? Que la transformada inversa se distribuye a cada elemento. Bien, entonces voy a distribuir este elemento a la matriz. Sabemos que si introduzco un elemento, una función, una expresión, a una matriz, esta se distribuye a cada una de ellas. Entonces, tendríamos S más 1 sobre esto. Entonces, eso es igual a 1 sobre S menos 2. Entonces, aquí tendríamos 1 sobre S menos 2 por S más 1. Ahora, para el elemento 2, 1. Entonces, tendríamos 2 sobre S menos 2 por S más 1. Finalmente, el elemento S sobre S menos 2 por S más 1. Bien, miren lo siguiente. Si observamos, el único elemento que tiene antitransformada inversa es este, ¿no? Solamente va a ser este. Este y estos dos, bueno, estos tres faltarían, ¿no? Entonces, vamos a generar sus fracciones parciales para poder obtener esa transformada inversa que queremos. Bien. Ya, entonces, lo haremos aquí directamente porque vamos a antitransformar. Tendríamos la transformada inversa de esta matriz, ¿no? Esta ya tiene. Es 1 sobre S menos 2. A ver, vamos a ver. Ya, tenemos esto, ¿no? La matriz A es la siguiente. A ver. Ah, sí, aquí, ¿no? No, 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 a ver, voy a revisar. Menos 1, menos 1. 2. ¿En qué parte dices? En esta, ¿no? A ver. Allá. A ver, a ver. Ah, ya, ya. Creo que es aquí, ¿no? A ver, decimos S cuadrado menos S menos 2. En la factorización me dices, ¿no? Ah, en esta parte me dices. O sea, de esta. Ah, ya. Sí, pero miren, aquí estamos aplicando algo. Estamos calculando la inversa. Entonces, miren, esta propiedad hay que usar para la inversa. Si tengo una matriz M, ya, que está con elementos A, B, C y D. Entonces, ¿cómo genero la inversa de una matriz 2 por 2? Simple, miren. La matriz inversa va a ser igual a 1 sobre el determinante de la matriz. Ya, sobre su determinante. Y en la diagonal principal, ¿qué se hace? Primeramente, estos tengo que intercambiarlos, ¿ya? En la diagonal principal, entonces, tendría D y A. Y en la diagonal secundaria, debo multiplicar por un negativo. Menos B y menos C. Eso es lo que estoy haciendo. Observen. En la diagonal principal, estoy intercambiando. S más 1 por S, ¿no? Eso estoy haciendo. Ahora, en la diagonal secundaria, estoy multiplicando por un negativo. Si multiplico un negativo a menos 1, tengo 1. Si multiplico un negativo a menos 2, tengo 2. Eso por esta regla, ¿no? Para poder encontrar directamente la inversa de una matriz 2 por 2. Se compre. Ah, ya, el determinante. Ah, ya, ya. A ver, vamos a revisar el determinante. Entonces, tendríamos S. Ah, sí, tienes razón, ¿no? Sería esta parte. Sí, sí, sí. Ya, gracias. Bien. S cuadrado más S sería, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener más. Y esto sería negativo. Sí, esto sería negativo. Y, a ver, sería 1, ¿no? Sí, está bien, ¿no? Entonces, va a cambiar el signo, ¿ya? Esta observación estaba... Bueno. Había que considerarla, ¿no? Esto es positivo y negativo. Entonces, ah, y aquí va a cambiar, entonces, también. Bueno, entonces, esto lo voy a borrar. Sí, bueno, esto lo voy a borrar, ¿no? Porque lo que en realidad tenemos en este primer elemento es S más 1 sobre S más 2 por S menos 1. Y los signos cambian para este 2 y para este 1. Entonces, esto es más y esto es negativo. Y de la misma manera para... Lo voy a anotar nuevamente, ¿sí? Entonces, tendríamos S más 2 por S menos 1. Y también aquí. Esto es positivo y esto es negativo. Entonces, esto es positivo y esto es negativo. Bueno, ahora sí, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con los signos. Bien, pero observen que tenemos que desarrollar en fracciones parciales cada una de estas, ¿no? Bueno, lo vamos a hacer. No está complicado, ¿no? Entonces, aquí veamos. Para el primer elemento, miren, ya está factorizado al máximo el denominador. Entonces, eso significa que voy a tener dos fracciones. S más 2 y S menos 1. Bien. Entonces, primeramente, para este numerador, debo igualar a 0 el denominador. Entonces, tendría S igual a menos 2. Si S es igual a menos 2, se emplazo en esta fracción. Obviamente, descartando esta. Entonces, tendría menos 1. Y abajo tendría menos 3. Eso sería igual a un tercio, ¿no? Un tercio sería el numerador de esa expresión. Tendríamos un tercio. Ahora, para este otro. S igual a 1 es lo que voy a tener. Pero antes esto lo voy a borrar. Un tercio, ¿no? Para S igual a 1. Pues, reemplazamos aquí, pero descartamos esto. Entonces, tendríamos 2. Y abajo 3. Entonces, el resultado es 2 tercios. 2 tercios. Bueno, para el elemento, ahora 1, 2. Entonces, también vamos a tener dos fracciones, ¿no? S más 2 y S menos 1. Bien. Para la primera fracción, a ver. S igual a menos 2. Entonces, esto lo descartamos y tendríamos menos 1 tercio. A ver. Sí, menos 1 tercio, ¿no? Menos 1 tercio. Ya. Ahora, para esta otra. Un momento. Sí, está bien, ¿no? Para S igual a 1. Para S igual a 1, tenemos 1 tercio. Bien. Para la segunda fila, tenemos un 2. Eso lo podemos multiplicar ahí. Entonces, vamos a tener S más 2. Y la segunda fracción tiene denominador S menos 1. Primeramente, para S igual a menos 2. Bueno, si se dan cuenta, va a ser esta misma fracción, ¿no? Los mismos elementos que este vamos a tener. Solamente que está multiplicando por un 2. Entonces, menos 1 tercio, tendríamos, sí, 1 tercio. Bien. Bueno, y finalmente, para esta otra. Tenemos S más 2 y S menos 1. A ver. Para S más 2. S es igual a menos 2. Entonces, aquí tendríamos menos 2, ¿no? Menos 2. Y abajo, menos 3. Eso es igual a 2 tercios. Para 1. Esto lo descartamos. Entonces, tendríamos 1. 1 tercio, ¿no? Esa sería la respuesta para su numerador. Bien. Observen que ahora tenemos que antitransformar todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder con la transformada inversa? Se va a distribuir elemento a elemento. Entonces, tendríamos la función exponencial E a la A por T, que es igual a la siguiente matriz. Sabemos que la transformada inversa, al aplicarse a una función, los escolares pueden salir. Entonces, tenemos 1 tercio de la transformada inversa de 1 sobre S más 2. Más 2 tercios de la transformada inversa de 1 sobre S menos 1. Ahora, para este. Menos 1 tercio de la transformada inversa de 1 sobre S más 2. Más 1 tercio de la transformada inversa de 1 sobre S menos 1. Bien. Para la fila 2. Podemos extraer menos 2 tercios, ¿no? Menos 2 tercios de la transformada inversa de 1 sobre S más 2. Más 2 tercios de la transformada inversa de 1 sobre S menos 1. Ahora, para el elemento 2, 2, ¿no? 2 tercios de la transformada inversa de 1 sobre S más 2. Más 1 tercio de la transformada inversa de 1 sobre S menos 1. Bien. Observen que estos elementos ya tienen transformada inversa. Entonces, lo que se debe hacer ahora es simplemente transformar inversamente, ¿no? Tenemos la función exponencial y vamos a proceder a antitransformar. Tenemos 1 tercio, ¿ya? Ahora, nos acordamos, a ver, la transformada de 1 sobre S menos A. Eso es igual a E elevado a la A por T, ¿verdad? Entonces, la transformada inversa, sí, sería así, ¿no? La transformada inversa de 1 sobre S menos A es igual a esto, ¿no? Porque la transformada de esto es esto, ¿sí? Entonces, miren, en este caso, para todas las expresiones va a ser eso, ¿no? Pero aquí está compositivo, eso significa que tenemos menos por menos. Entonces, ¿cuál sería su transformada inversa? Sería E a la menos 2 veces T. Más 2 tercios por E a la T. Ahora, para el elemento 1, 2. Menos 1 tercio por E a la menos 2T, porque está compositivo. Más 1 tercio por E a la T, en este caso, porque es negativo. Ahora, para la segunda fila, menos 2 tercios por E a la menos 2T, ya que es positivo este signo. Más 2 tercios por E a la T, porque es negativo. 2 tercios por E a la 2T, más 1 tercio por E a la T. Bien, entonces, esta sería la matriz exponencial, ¿no? Esta va a ser la matriz exponencial. Ahora, una forma de verificar que hemos calculado correctamente esta matriz exponencial, porque si esto no lo calculamos correctamente, la solución va a ser errónea, ya que la solución está dada por el producto de la matriz exponencial con el vector de condiciones iniciales. Entonces, ¿cómo podemos verificar si la matriz exponencial es correcta? Simplemente evaluamos con T igual a 0, y eso me debe generar la identidad. A ver, vamos a ver en nuestro caso. Eso solamente como una prueba, ¿no? Entonces, aquí, miren, voy a verificar con T igual a 0. A ver, entonces, aquí tendríamos E a la A por T, evaluado en 0. Eso me tiene que generar la matriz identidad. Veamos. A ver, aquí tengo un tercio, ¿no? Un tercio, pero E elevado a la 0 es 1, entonces tendría un tercio. Dos tercios por E elevado a la 0, que es 1. Un tercio más dos tercios, eso es 1. Bien, tengo 1. Ahora, para el elemento 1, 2. Esto va a ser 1, ¿no? E a la 0 es 1, y tendría menos un tercio. E a la menos 0 es 1, entonces menos un tercio más un tercio es 0. Para el siguiente elemento, el elemento 2, 1. E a la menos 2 por 0 es 1, tendría menos dos tercios. E a la 0 es 1, entonces también tengo dos tercios. E a la menos 2 tercios más dos tercios es 0. Para este, ahora, tenemos E a la 2 por 0, eso es 1, ¿no? Y aquí tendríamos E a la 0, que es 1. Dos tercios más un tercio es 1. Entonces, eso significa que mi matriz exponencial es correcta, ¿no? Se cumple lo que les había explicado. Si evaluamos en 0, la matriz exponencial o matriz fundamental tiene que llevarme a la identidad. En este caso, la identidad es 2 por 2. Entonces, pueden verificar de esa manera. Y si algo falla, significa que hemos calculado mal, pero tiene que cumplir si estamos calculando de forma correcta la matriz exponencial. Bien, ya tenemos entonces esta matriz exponencial. Lo único que nos faltaría ahora para encontrar la solución es multiplicar por el vector de condiciones iniciales, que es x sub 0. Y ese vector ya lo tenemos. Es 1 y 0. Vamos a realizar el producto. Entonces, aquí decimos la solución. La solución es igual a e a la a por t por x sub 0, ¿no? Entonces, vamos a realizar ese producto. Voy a copiar, ¿no? Esta matriz, 1 tercio por e a la menos 2t, más 2 tercios por e a la t, menos 1 tercio por e a la menos 2t, más 1 tercio por e a la menos t, menos 2 tercios por e a la menos 2t, más 2 tercios por e a la t, y el elemento 2, 2, está dado por 2 tercios de e a la 2t, más 1 tercio por e a la t. Bien, el vector de condiciones iniciales es 1 y 0. ¿Sí? Es eso, ¿no? Entonces, aplicamos el producto, multiplicando fila por columna. Entonces, multiplicamos eso. Para el primero, miren, estas matriz son conformables, ¿no? Para la multiplicación tenemos 2 por 2 y 2 por 1. Entonces, la matriz que vamos a generar va a ser de dos filas y una columna. Entonces, fila por columna. Este elemento por este. Entonces, va a ser este nada más, porque es 1, ¿no? Entonces, tenemos 1 tercio de e a la menos 2t, más 2 tercios por e a la t. Esto por 0 se hace 0. Entonces, ya no notamos nada. Ahora, para la segunda fila, este elemento por este otro. Entonces, como es el 1, menos 2 tercios por e a la menos 2t, más 2 tercios por e a la t. Y este por 0, pero es neutro, ¿no? Entonces, simplemente generamos esto. Y esta sería la solución. x de t es igual a esta solución. Pero podemos volver de los cambios de variables. Sabemos que x de t es x sub 1 y x sub 2. Pero x sub 1, ¿qué es igual? x sub 1 es igual a y, y x sub 2 es igual a y'. Entonces, la solución va a ser dada para y y'. Listo. Entonces, de esa manera es como se debe resolver un sistema de ecuaciones diferenciales mediante la transforma de variables. Observen que no es complicado, ¿no? Y esto que les estoy explicando de la matriz exponencial, que si quiero verificar si es correcta y para hacer eso, debo evaluar en cero y me tiene que generar la identidad. No sirve para todos los métodos, por si acaso. ¿Sí? Han visto que hemos calculado la matriz exponencial con autovectores, con el método de Fadeva, ¿verdad? Entonces, también pueden aplicar esto ya para verificar si su matriz exponencial es la correcta. Bien. Entonces, esa sería la forma de resolver. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Ya no hay preguntas, ¿no? Bien. Vamos a ver ahora el otro caso, ¿sí? Este es el caso cuando el sistema es forzado, ¿no? Perdón, cuando no es forzado. Ahora vamos a ver el caso cuando el sistema es forzado, ¿ya? Entonces, aquí hay problemas ya más interesantes. Entonces, miren. Sistemas dinámicos forzados. En este caso, ya sabemos la forma, ¿no? De un sistema dinámico forzado. Tenemos X punto que es igual a A por X más B por U de T. Bien. Entonces, tenemos que tener también un vector de condiciones iniciales, X sub 0. Entonces, para este caso, sabemos que va a tener la siguiente solución. Entonces, la solución está dada de la siguiente manera. La solución es la siguiente. Miren. X de T es igual... Primeramente, va a ser dada por lo que es... ¿Cómo les podría decir? La solución del sistema dinámico no forzado, ¿ya? O si no, del sistema dinámico homogéneo. Pero se lo debe expresar de esta manera en su forma completa. Que es la siguiente. Miren. Tenemos la transforma de inversa de S por I menos A. ¿Ya? A la menos 1. Es decir, que debo calcular la inversa. Si se acuerdan, esta sería la parte que correspondía, ¿no? A la anterior forma. Miren. Aquí pueden observar que hemos usado eso para la solución. Ya porque se multiplica con el vector de condiciones iniciales. Pero en este caso hay una pequeña diferencia. Lo que se debe hacer ahora es simplemente multiplicar. Miren. Vamos a multiplicar aquí por lo siguiente. Se debe multiplicar por X sub 0 ¿Ya? Más B. La matriz B multiplicado por el vector de bueno, en este caso hay que transformar, ¿no? La transformada de la función de forzamiento. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como puedo calcular la solución de este sistema. Pero, miren. Si observamos este sistema tiene que ver mucho con lo que es esta matriz B. Y aquí hay dos casos. ¿Ya? Vamos a ver un ejercicio con este caso que es el habitual cuando la función de forzamiento se puede factorizar de la matriz B. Pero hay otro caso cuando no se puede factorizar. Entonces, tenemos que ver eso. Pero aquí hay un pequeño error. Esto solamente multiplica la matriz B, por si acaso. ¿Ya? Esto lo haremos así. Es de esta manera. ¿Ya? Entonces, esto se multiplica la matriz B. Entonces, con esta ecuación puedo calcular un sistema dinámico forzado. ¿Ya? Entonces, esa sería la ecuación que me va a ayudar a poder resolver un problema de un sistema dinámico forzado. A ver, vamos a ver un ejercicio. Primeramente, uno sencillo. Luego, vamos a ver uno con funciones especiales. Primeramente, dice, plantear, ¿no? Plantear el sistema dinámico asociado a la ecuación diferencial. Ya. A ver, vamos a ver cuál es la ecuación. En este caso, me dice la segunda derivada de Y más Y' menos Y. Y esto es igual a la integral de 0 a T. T E elevado a la 2T menos 3 veces tau por diferencial de tau. Me da condiciones iniciales. Y en 0 que es igual a 1 y Y' en 0 que es igual a 0. Bien, entonces, miren lo siguiente. La ventaja de la transformada de Laplace para resolver sistemas dinámicos es la siguiente, que puedo resolver con integrales de este tipo, porque si observamos, esta se asemeja a una integral de convolución, ¿sí? O en el caso de que haya, por ejemplo, la función paso unitario o si no, la función impulso que usted dirá, que en ese caso sí o sí debo resolver mediante Laplace, porque con los métodos de autovalores no vamos a poder resolver, ¿sí? porque debo integrar, ¿no? El método que hemos aprendido es de integración para ese tipo de casos de sistemas dinámicos forzados, entonces, esto no es muy fácil de integrar, ¿no es cierto? Ni tampoco esto, hay que desarrollar la definición y distribuir, ¿no? en funciones, entonces, se recomienda usar siempre Laplace para la solución de estos sistemas. Entonces, vamos a ver. Entonces, lo borro. Primeramente, vamos a plantear el sistema dinámico. Entonces, ¿cómo podría plantear? Ya sabemos, ¿no? Aquí tengo condiciones iniciales, entonces, tendríamos x1 y x2. Entonces, x1 es y y x2 es y'. Vamos a derivar. Derivamos, derivando tenemos x1 punto, esto es igual a y prima, x2 punto, esto es igual a y de segundo orden. Perfecto. Muy bien, ahora lo que se va a hacer es poner en función de x1 y x2. y prima es igual a x2, pero y de segundo orden lo extraemos de la ecuación diferencial, entonces despejamos, tenemos menos y prima más y más la integral de 0 a t de e elevado a la 2t menos 3 veces tau, diferencial de tau. Pero, también se sabe que y prima es igual a x2 y y es igual a x1. Bien, entonces si hacemos eso, si se emplazamos tenemos menos x2 más x1 más la integral de 0 a t de e elevado a la 2 veces t menos 3 veces tau, diferencial de tau. Perfecto. Entonces de esa manera podemos obtener, ¿no? el sistema. Ahora vamos a llevar a la forma matricial. Llevando a la forma matricial tenemos x1 punto y x2 punto en el vector de variables derivadas. Ahora para la matriz A. En la primera columna tenemos 0 de la primera fila. En la segunda tenemos 1. Ahora para esta otra tenemos 1 y menos 1. 1 y menos 1. Se multiplica por x1 y x2 que son las variables no derivadas. Más y ahora, miren, como aquí tenemos una expresión que depende de t porque esta depende de t, miren, voy a integrar y voy a evaluar respecto a t. Entonces el resultado está en función de t. Entonces debería anotar la siguiente expresión porque es un sistema dinámico forzado, es decir, tiene que tener esta forma. Hace una matriz B por la función de forzamiento. Para la primera no tengo nada, entonces voy a anotar 0 nada más ahí. 0, ¿no? Y para la siguiente voy a multiplicar 1. O mejor dicho, voy a anotar 1 nada más y voy a anotar esta función. La integral de 0 a t de e elevado a la 2t menos 3 tau. Diferencial de tau. Y esto se puede, se cumple, observe. Si esto multiplico por 0 es 0, es decir, que no existe nada aquí, ¿no? En la primera ecuación. Si multiplico por 1, eso significa que está generando esto, ¿no? O sea, que se reproduce esta integral. Entonces, de esta manera se puede generar lo que es el sistema dinámico. Ahora, lo que nos falta es el vector de condiciones iniciales. Entonces, x sub 0 es igual, x sub 1 sub 0 va a ser igual a y sub 0, pero y sub 0 es 1. x sub 2 sub 0 es igual a y prima sub 0, eso es igual a 0. Entonces, con todo esto ya tendríamos el sistema dinámico. Pero lo que se debe reconocer para la solución es la matriz A, la matriz B, esta sería la matriz B, y la función de forzamiento, que sería u de t. de esa manera, ¿no? Entonces, esta sería la solución para el sistema dinámico, ¿no? Bueno, no la solución, sino el planteamiento. Bien, una vez que ya he planteado este sistema dinámico, puedo proceder a la solución. Entonces, aquí decimos la solución. Entonces, la solución, miren, está dada de esta manera. Está dada de esta manera. ¿Qué es lo que necesito para esta solución? Necesito S por I menos A, necesito su inversa de eso, ¿no? Primeramente, requiero eso. Entonces, vamos a calcular eso primeramente. Entonces, aquí decimos S por I menos A a la menos 1. Primero calculamos eso. Bien, como ya sabemos, a la matriz, bueno, a esta matriz I hay que multiplicarle por S y hay que restarle A, ¿sí? a la identidad. Entonces, tendríamos lo siguiente. Entonces, restando A, ¿qué es lo que vamos a tener? S menos 1 menos 1 S más 1. Eso es lo que se genera, ¿no? Si vamos a cestar esa matriz. Entonces, esta sería la matriz S por I menos A. Bien. Lo que se hace ahora es calcular su inversa. Ya sabemos cómo se calcula la inversa. A ver, primeramente voy a calcular su determinante, el determinante de S por I menos A. Bien. Producto de la diagonal secundaria. S es igual a S cuadrado más S menos producto de la diagonal secundaria, ¿no? Primero era producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria que es 1. Bien. Entonces, tengo esta expresión como el determinante, como pueden ver. Bien. Aquí no se puede hacer nada todavía, ¿no? Ahora lo que hago es calcular la inversa. Entonces, tenemos S por I menos A a la menos 1 que es la inversa es igual a 1 sobre su determinante que es S cuadrado más S menos 1 y en la matriz principal lo que se hace es cambiar, ¿no es cierto? los elementos de la diagonal principal S más 1 y aquí S nada más. Y en la diagonal secundaria multiplicamos por un negativo 1 y 1. Bien. Tenemos eso. Observen que esta sería la matriz inversa de S por I menos A. Bueno, ya que tengo eso ahora debo ver qué es lo que me falta. Miren, en este caso lo que me falta es ya esta matriz, pero esta matriz ya la tengo, ¿no? Es la matriz de condiciones iniciales más B, pero B también la conozco. Es esta matriz. Bueno, ¿qué me faltaría? La transformada de la función de forzamiento, es decir, la transformada de esta expresión. Entonces, debo proceder ahora a transformar esto. Bien, entonces vamos a transformar eso. A ver, vamos a ver cómo se puede transformar. Entonces aquí vamos a decir la transformada de U de T. Entonces transformamos la integral de 0 T. Esta expresión está dada por 2 T menos 3 Tau. Por el diferencial de Tau. Bien, miren, en este caso se puede hacer lo siguiente. Ya, podemos tratar de llevar a la convolución, ¿sí? Porque tiene un núcleo de convolución. Si recordamos, la integral de convolución es la siguiente, de 0 a T, de una función que dependa de T menos Tau por otra que dependa de Tau nada más, ¿no? Diferencial de Tau. Si transformamos esta integral de convolución, simplemente tenemos a la transformada de F, ¿no? de F de T que sería F de S por la transformada de G de S. Vamos a tratar de generar eso, entonces. Así como está, todavía no se puede hacer nada, ¿bien? Pero, miren, que se puede hacer algo en esta parte. Ya, esto sería lo siguiente, miren, la transformada de U de T, ¿no? La transformada de U de T. Miren, la transformada de esta integral, ¿cómo la puedo describir? La integral de 0 a T de E elevado a la 2T menos 2 Tau. por E a la menos Tau. Puedo hacer eso, ¿verdad? ¿Por qué? Por leyes exponenciales tendría 2T menos 3 Tau. Pero, ¿qué sucede si hago eso? Entonces, ya tendría la forma de una integral de convolución. Puedo factorizar el 2 de los exponentes, ¿no? Tengo la integral de 0 a T de E elevado a la 2 T menos Tau por E a la menos Tau diferencial de Tau. Miren, esta ya es la integral de convolución, donde F sería la que depende de T menos Tau. Esta, ¿no? Esta es la que depende de T menos Tau. Y esta sería G de Tau, porque solamente depende de Tau. Bien, entonces, ¿cómo se transforma esa expresión? Ya sabemos, ¿no? Entonces, al transformar, lo único que vamos a hacer es aplicar esto, ¿no? Vamos a aplicar esto. Vamos a aplicar esta expresión. Entonces, miren, tendría lo siguiente, la transformada de E elevado a la 2T nada más, ¿sí? Por la transformada de E a la menos T. Bien, entonces, lo que hago ahora simplemente es transformar. Voy a transformar para luego ya poder reemplazar en la fórmula, ¿no? Y de esa manera voy a poder tener lo que es sus funciones en S. Entonces, transformamos. la transformada de E a la 2T es 1 sobre S menos 2 más, la transformada de 1 sobre, bueno, la transformada de E a la menos T es 1, esto es por, Por 1 sobre S más 1. Entonces, esta sería la transformada, bueno, lo puedo simplificar como 1 sobre S menos 2 por S más 1. Esta sería la transformada de U de T. Bien, miren que hemos generado esto, ¿no? Entonces, de esa manera se debe transformar. Ahora, vamos a ver lo siguiente, vamos a reemplazar en toda esta expresión, todo lo que tenemos. Entonces, decimos la solución, que es X de T, esto es igual a la transformada inversa de S por Y menos A inversa, y esto se multiplica por la matriz de coordenadas, la matriz de condiciones iniciales más la matriz B por la transformada de U de T, que es la función de forzamiento. Operamos todo esto primeramente, vamos a operar, entonces, vamos a operar todo esto, entonces tendríamos, primeramente esta expresión voy a generar, ya, X sub 0 más B por la transformación de la función de forzamiento. Primero generamos esto, entonces, X sub 0, que es la matriz de condiciones iniciales, es 1 y 0, entonces vamos a notar primeramente eso, 1 y 0 más B, B también ya lo conocemos, es la matriz que multiplica la función de forzamiento, es 0 y 1 en este caso, 0 y 1, 0 y 1, por la transformada de U de T, que es la función de forzamiento, es decir, 1 sobre S menos 2 por S más 1. Bien, operamos, sabemos por operaciones que esta expresión, esto, va a multiplicar a 0 y a 1, y se va a sumar con esto, entonces si aplicamos eso, tendríamos 1 nada más en la primera fila y en la segunda, 1 sobre S menos 2 por S más 1. Listo, es eso. Bien, entonces todo esto es eso, ¿no? Ahora, ¿qué debo hacer? Miren, debo multiplicar esta inversa que he generado por todo esto, que ya lo tengo, entonces vamos a hacer eso, tendríamos S por I menos A a la menos 1 multiplicado por todo esto, ¿no? X 0 más B por la transformada de la función de forzamiento. Entonces, vamos a multiplicar, a ver, esto, primeramente, aquí es igual, veamos, S inversa es igual a esto, 1 sobre S cuadrado más S menos 1 por todo esto, entonces vamos a anotar eso, 1 sobre S cuadrado más S menos 1 multiplicada por la matriz S más 1, 1, 1 y S. S más 1, 1, 1 y S. Ya, a ver, vamos a ver una vez más, si está bien, Entonces, eso se debe multiplicar por toda esta expresión que es esta, entonces vamos a multiplicar por esta, ¿no? Pero miren que en este caso, sí, miren en este caso no me conviene introducir directamente esto, ¿no? Esto lo puedo ver de la siguiente manera para poder multiplicar de forma más rápida, miren, como 1, 1, multiplicado por 1 sobre, aunque, a ver, voy a ver, ah no, es la única forma, ¿no? Sí, está bien, ya lo vamos a dejar ahí, pero cuando hay términos comunes en una matriz lo que se recomienda antes de multiplicar es factorizar, entonces esto lo dejo, entonces tendríamos 1, 1 sobre S menos 2 por S más 1, bien, multiplicamos, entonces aquí tendríamos 1 sobre S cuadrado más S menos 1, bien, en este caso vamos a tener una matriz de dos filas y una columna, fila por columna, tenemos S más 1 más todo esto, ¿no? 1 sobre S menos 2 por S más 1, bien, tenemos eso, fila por columna, 1 más S sobre S menos 2 por S más 1, bien, listo, como pueden ver tenemos eso, ahora lo que se va a hacer es introducir todo esto, ¿no? para poder aquí transformar, ya que requerimos transformadas inversas, entonces, primeramente voy a deducir lo que está en esta, lo que está dentro de la matriz, bien, entonces tenemos 1 sobre S cuadrado más S menos 1, esto se multiplica por lo que tenemos aquí, pero esto lo voy a desarrollar, entonces sumando tenemos, a ver, S, sí, sería, sí, S más 1, ¿no? S más 1 al cuadrado por S menos 2 más 1 sobre S menos 2 por S más 1, bien, listo, tenemos eso, ahora para el siguiente, tenemos S menos 2 por S más 1 más S sobre S menos 2 por S más 1, bien, bueno, entonces ya tenemos eso, ahora lo que vamos a hacer es introducir esta expresión a cada uno de estos elementos de la matriz, entonces si introducimos tenemos una sola matriz, bien, puedo desarrollar quizás esto, ¿no? pero, a ver, ya no va a ser muy importante, a ver, lo dejaré ahí, S más 1 al cuadrado por S menos 2 más 1, entonces si introducimos ese dominador tenemos S cuadrado S cuadrado más S menos 1 por S menos 2 por S más 1, y para este otro tenemos S menos 2 por S más 1 más S sobre S menos 2 antes, S cuadrado, ¿no? S cuadrado más S menos 1 por S menos 2 por S más 1. Listo, vean que tengo dos fracciones, ¿qué debo hacer ahora? Debo desarrollar en fracciones parciales, entonces, observen que esto no es factorizable, ¿no? entonces, solamente puedo dejarlo así como está, ¿cuáles van a ser las fracciones que genero? para la primera sería S cuadrado más S menos 1 más S menos 2 y más S más 1, ahora la siguiente es S cuadrado también más S menos 1 más el denominador S menos 2 y otra fracción con el denominador S más 1, entonces, debo calcular eso, ¿no? ya conocemos el procedimiento, va a ser un poco largo, nos vamos a ayudar con el programa que utilizamos, a ver, entonces, vamos a introducir aquí directamente una fracción y, en este caso, S más 1, ¿no? S más 1, voy a aumentar eso para que se vea mejor, S más 1 al cuadrado por S menos 2 más 1 y el denominador está dado por S cuadrado más S menos 1 por S menos 2 por S menos 1, a ver, S más 1, ¿no? ya, sí, es eso, ¿no? entonces, vamos, ponemos el cursor ahí y vamos a la parte de polinomios, ¿no? reacciones parciales, ya, y lo que generamos es esto, como pueden ver, entonces, mire, el numerador va a estar dado de esta forma, 3 quintos de S más 4 quintos ahora para S menos 2 tenemos un quinceavo un quinceavo y para S más 1 es un tercio bueno, puede ser lo mismo para este otro, S menos 2 por S más 1 nada más más 5, ¿no? o S más S a ver ah, no, es más S, ¿no? sí, es una S más S ya, eso está bien ya, esto lo voy a borrar y nuevamente, ¿no? vamos a calcular vamos a polinomios y fracciones parciales ya, esta sería la expresión a ver S quintos más 3 quintos es un quinto de S más 3 quintos ahora para el numerador de S menos 2 2 quinceavos y para S más 1 menos 1 tercio bien, tenemos eso casi ya está listo para poder antitransformar lo único que nos faltaría es trabajar en estas expresiones cuando ya no se puede factorizar polinomio de grado 2 se debe completar cuadrados ¿sabes? completando cuadrados tenemos S cuadrado más S menos 1 entonces para completar esto cuadrados voy a sumar, ¿no? S cuadrado más S más 1 cuarto y ya está 1 cuarto entonces menos 1 cuarto menos 1 cuarto eso sería menos 5 cuartos todo esto me genera igual a S más 1 medio al cuadrado menos 6 de 5 medios al cuadrado de esa manera lo puedo ver entonces eso es lo que tenemos que generar ¿no? en el numerador el denominador y también debemos generar este despase de 1 medio de menos 1 medio ¿no? en esta expresión haremos eso entonces lo que tenemos es ya en un quinto se puede factorizar ¿no? un quinto se factoriza y en el denominador tenemos S más 1 medio al cuadrado menos la raíz de 5 medios al cuadrado ya ahora para S miren lo haré aquí para nuestra la tanda varias veces tengo 3S más 4 ahí ¿no? 3S más 4 entonces debo generar este despase de 1 medio entonces decimos 3S más 1 medio menos 1 medio no estoy haciendo nada ahí simplemente estoy sumando y restando más 4 entonces multiplicando tenemos 3 por S más 1 medio ¿bien? aquí tendría menos 3 medios menos 3 medios más 4 entonces eso es igual a 5 medios ¿no? sí 5 medios 5 medios a ver sí está bien ¿no? es eso entonces esto aplicando aplicando un desfase es igual a esto entonces anotamos directamente eso vamos a anotar 3 por S más 1 medio ¿no? listo pero más 5 medios ya entonces 5 medios obviamente lo voy a extraer ¿no? más 5 medios para otro sumando para poder transformar de forma directa S más 1 medio al cuadrado menos raíz de 5 medios al cuadrado eso lo voy a borrar porque solo son operaciones auxiliares bien ya tenemos entonces para la primera expresión sí para esta ¿no? ya entonces esto lo dejamos ahí estas dos se las pueden desarrollar en forma directa y transformar entonces tendríamos más un quinto más un quinceavo ¿no? por 1 sobre S menos 2 más un tercio por 1 sobre S más 1 bien ahora para este otro también voy a completar cuadrados si completamos cuadrados generamos lo mismo que hace exacto ¿no? entonces aquí tendría S más un medio al cuadrado menos raíz de 5 medios al cuadrado bien un quinto está saliendo sale y ahora hago lo mismo que es exacto miren aquí tengo S más 3 S más 3 entonces ¿cómo puedo generar S un medio? entonces decimos S más un medio menos un medio más 3 entonces tendríamos S más un medio aquí tendría menos un medio más 3 eso es igual a 5 medios ¿no? 5 medios entonces tendríamos todo esto miren S más un medio primeramente ahora estoy sumando y el otro término lo lo saco ¿no? lo desarrollo en otra fracción más 5 medios sobre S más un medio al cuadrado más raíz de 5 medios al cuadrado bien eso por una parte eso lo haré mejor finalmente anoto estos términos ¿no? más 2 quintos más 2 sobre 15 ¿no? por 1 sobre S menos 2 menos un tercio por 1 sobre S menos 1 como pueden ver como pueden ver ya casi está listo ¿no? para poder antitransformar esto lo voy a cortar para poder antitransformarlo en la siguiente pizarra a ver ¿qué me faltaría? bueno solamente multiplicar y sumar algunos términos primeramente vamos a escribir de esta manera entonces tendríamos este 1 quinto lo voy a distribuir a cada sumando entonces tenemos que es 3 quintos ¿no? 3 quintos de S más 1 medio sobre S más 1 medio al cuadrado menos la raíz de 5 medios al cuadrado ya si multiplico un quinto por 5 medios eso me genera un medio bueno de 1 sobre S más 1 medio al cuadrado menos la raíz de 5 medios al cuadrado pero observen lo siguiente al antitransformar esto me va a generar lo que es el seno hiperbólico pero para ese seno hiperbólico necesito raíz de 5 medios en el numerador entonces vamos a introducir eso entonces aquí decimos raíz de 5 medios como estoy multiplicando vamos a dividir raíz de 5 medios en esa parte bien anota lo demás ¿no? 1 sobre 15 por 1 sobre S menos 2 más 1 tercio de 1 sobre S más 1 ahora para el siguiente voy a multiplicar por un quinto también entonces tenemos un quinto de S más 1 medio sobre S más 1 medio al cuadrado menos la raíz de 5 medios al cuadrado de la misma manera un quinto por 5 medios es igual a 1 medio y observen que aquí voy a generar lo que es el coseno ¿no? ah no esto también es negativo por si acaso ya esto es negativo miren porque es de la misma fracción ¿no? esto debería ser negativo esto es negativo ya esa parte es negativa por si acaso entonces aquí también debería ser negativo ¿no? entonces voy a anotar lo siguiente S más 1 medio al cuadrado más raíz de 5 medios al cuadrado ya pero eso es negativo les había explicado ¿no? voy a conseguirlo bien arriba también voy a necesitar raíz de 5 medios entonces voy a multiplicar eso raíz de 5 medios y también dividir raíz de 5 medios y por último anote estos términos 2 sobre 15 por 1 sobre S menos 2 menos 1 tercio por 1 sobre S más 1 como pueden ver ya todo tiene transformada inversa esta va a ser lo que es el seno hiperbólico ¿verdad? no, el coseno hiperbólico pero va a tener un desfase vamos a aplicar el primer problema de relación lo mismo para esta otra expresión va a ser el seno hiperbólico pero va a tener un desfase de estas son funciones exponenciales entonces recordamos esto en esta parte si tenemos la transformada del coseno hiperbólico de A por T esto es igual a S sobre S cuadrado menos A cuadrado lo mismo pasa para el seno hiperbólico tenemos el seno hiperbólico de A por T la transformada de esta función es igual a A sobre S cuadrado menos A cuadrado bien pero hay un caso ¿no? cuando existe un desfase y eso es cuando está siendo multiplicado por una función exponencial entonces la transformada de E elevado a la A ya que sea esto que sea A ahora A por T bueno que sea B para que nos confundamos B por T por el coseno hiperbólico de A por T en este caso miren simplemente se debe transformar primeramente el coseno hiperbólico y luego hacer un desfase en B entonces tendríamos S menos B sobre S menos B al cuadrado menos A al cuadrado ahora hacemos lo mismo para la transformada del seno hiperbólico transformada de E elevado a la B por T por el seno hiperbólico de A por T entonces lo mismo miren que hacíamos A sobre S cuadrado menos S cuadrado donde aparezca S hay que darle ese desfase entonces tenemos A sobre S menos B al cuadrado menos A al cuadrado entonces tenemos esos casos esto es aplicando el primer problema de la relación pero si observan estamos en esos casos miren aquí está el coseno hiperbólico pero está siendo el resultado menos 1 medio por eso es más menos por menos es más aquí también lo mismo para esta otra fracción y aquí observen también arriba obviamente no hay S pero aquí sí hay y existe ese desfase de menos 1 medio de la misma manera aparece otra fracción entonces ya sabemos cómo antitransformar eso antitransformando vamos a decir antitransformando generamos la siguiente expresión miren que ya sería la solución X de T esto es igual a 3 quintos ¿no? 3 quintos y la antitransformación de todo esto ¿qué sería? miren primeramente va a ser el coseno de coseno hiperbólico de la raíz de 5 medios multiplicado por la función exponencial a la menos 1 medio de T entonces tendríamos E a la menos 1 medio de T por el coseno hiperbólico de la raíz de 5 medios de T más esto podemos multiplicar este 2 con este 2 tendría 1 sobre raíz de 5 en este caso arriba no hay S entonces sería el seno hiperbólico pero el desfase es de menos 1 medio entonces E a la menos 1 medio de T por el seno hiperbólico de raíz de 5 medios de T bien ahora para estos 2 esto es tan sencillo son funciones exponenciales para este término tenemos más 1 sobre 15 por E a la 2 T más 1 tercio por E a la menos T bien esas serían entonces sus transformadas inversas ahora para la segunda fila vamos a ver tenemos un quinto ¿no? un quinto para esta otra también va a ser el coseno hiperbólico pero el desfase es de menos 1 medio entonces E a la menos 1 medio de T por el coseno hiperbólico de la raíz de 5 medios de T este 2 con este 2 se van y tenemos más 1 sobre raíz de 5 por el desfase es menos 1 medio E a la menos 1 medio de T por el seno hiperbólico seno hiperbólico de raíz de 5 medios de T más 2 quintos 12 sobre 5 ¿no? 2 sobre 15 por E a la 2 T antitransformando menos 1 tercio y la transformada de 1 sobre S más 1 es igual a E a la menos T nada más entonces aquí menos 1 tercio por E a la menos T y esta sería la solución final entonces vean que para el método de Laplace no hay que analizar nada de autovalores ¿no? pero lo que sí un poco es moroso son las fracciones parciales ¿no? y el álgebra que hay que aplicar para poder antitransformar bueno ¿hay alguna pregunta sobre este ejercicio? ya no hay dudas ¿no? bien vamos a ver ahora un último ejercicio pero este es más interesante dice plantear dice plantear el sistema dinámico asociado para x de segundo orden menos 3x menos 3x más y' más 2x menos y que es igual a delta de Irak de T x' más y' menos 2x más y que es igual a la función impulso miu de T menos 2 y me dan condiciones iniciales y en 0 y en 0 primeramente y en 0 y esto es igual a x en 0 y esto es igual a x' en 0 igual a 0 bien si se acuerdan todos los ejemplos que hemos visto anteriormente eran extraer el sistema dinámico me falta me falta lo siguiente plantear el sistema dinámico para y resolver y resolver si se acordamos todos los sistemas dinámicos que hemos extraído eran para ecuaciones diferenciales pero en este caso me dan un sistema de ecuaciones diferenciales ¿ya? me dan un sistema de ecuaciones diferenciales pero miren en este caso involucra a una ecuación diferencial donde x es de segundo orden x de primer orden y de primer orden ahora para la segunda ecuación x es de primer orden y y es de primer orden para este tipo de ejemplos cuando veamos sistemas dinámicos con ecuaciones diferenciales de distintos órdenes los cambios de variable que se deben hacer es como les había explicado una forma sería guiarse por las condiciones iniciales ¿dónde voy a aplicar los cambios de variable? en y en x y en x' ¿sí? ahora otra forma si es que no me dan esto que sería muy raro ¿no? que no me den las condiciones iniciales es de la siguiente manera es como ya sabemos miren primero para x tengo que decir ¿cuál es la derivada de mayor orden? veo en las dos ecuaciones ¿no? es de segundo orden entonces ¿cuáles van a ser mis cambios? los dos anteriores a ese entonces serían x y x' bien entonces ya sé cuáles van a ser los cambios para x ahora para y debo ver cuál es la derivada de mayor orden es y' miren de ambas ecuaciones entonces ¿cuál va a ser mi cambio? tiene que ser una antes de esa entonces la derivada anterior a y' sería y nada más ¿no? entonces esos son los cambios y es lo que les había explicado miren para y es y para x es x y x' entonces de esa manera se debe conseguir los cambios ya pero siempre les van a dar las condiciones iniciales cuando se trata de sistemas de ecuaciones diferenciales con este tipo de funciones por ejemplo ¿no? sería raro que no les bien entonces vamos a hacer esos cambios miren primeramente vamos a tener x1 x2 y x3 bien ahora ¿cuál sería la forma la mejor forma de o sea ya sabemos a qué vamos a a qué vamos a aplicar los cambios ¿no? pero ¿cuál sería el mejor orden? aquí el orden no varía ¿ya? primeramente pueden anotar lo que es para y y luego lo que es para x x y luego x' o si quieren pueden hacer de esta manera x1 x2 x3 primero anotan lo que es digamos de este orden x luego x' y luego lo que es y digamos o si no en el otro orden x1 x2 y x3 entonces primero pueden decir primero que sea x ¿no? luego que sea y y luego x' no interesa el orden ¿sí? no interesa el orden para los cambios de variables simplemente como decía su nombre son cambios al final vamos a volver a la variable original a las derivadas de y y las derivadas de x entonces pueden hacer como quieran pero yo os recomiendo siempre trabajar en orden ¿no? primero para y y y sus derivadas luego para x x y sus derivadas entonces es mejor adoptar esta forma para tenerlo más ordenado ¿no? entonces vamos a trabajar de esa manera bien ¿qué se hace una vez una vez que tengamos ya esta estos cambios de variable se debe derivar entonces derivamos derivando tenemos x1 punto que es igual a y prima x2 punto que es igual a x prima x3 punto que es igual a x2 veces prima pero y prima que es igual y prima es igual bueno aquí no conocemos lo que es y prima ¿sí? entonces ¿de dónde puedo extraer? miren puedo extraer de la segunda ecuación entonces de la segunda ecuación voy a despejar y prima despejando tenemos menos x otro color con otro color menos x prima más 2x menos y más mu de t menos 2 listo x prima que es igual a x prima es x3 no hay problema con eso ahora x2 veces prima lo puedo extraer de la primera ecuación entonces despejamos x2 prima es 3x prima menos y prima menos 2x más y más delta de Irak de t bien miren que la primera ecuación todavía no está en términos de los cambios x prima que es igual x prima es x3 entonces todo esto es x3 x a que es igual x es x2 y a que es igual es x1 listo esto ya está en términos ¿no? de las nuevas variables para la tercera ecuación x prima que es igual eso es igual a x3 y prima y prima y prima ¿dónde está? es esto ¿no? pero y prima en este caso es todo esto miren es toda esta expresión entonces y prima va a ser igual a menos x3 más 2x2 menos x1 más paso uniterio de t menos 2 es eso ¿no? y prima todo eso y es igual a x1 listo entonces miren ya podemos expresar en términos de x1 x2 y x3 entonces decimos aquí x1 punto es igual a menos x3 más 2x2 menos x1 más paso uniterio de t menos 2 ahora para x2 punto x2 punto es igual a x3 nada más y x3 punto eso es igual a aquí podemos operar miren aquí tengo 3 veces x3 y aquí tengo negativo x3 pero por ese negativo es positivo 3x3 más x3 eso es igual a 4x3 ya ah bueno aquí también me faltaba reemplazar ¿no? miren x es igual a x2 bien aquí tengo 2x2 negativo y aquí tengo menos 2 entonces eso sería cero ¿no? ah no sería negativo 4x2 entonces negativo 4x2 a ver vamos a revisar si está bien bien y aquí tendría menos por menos más x1 positivo y aquí tengo x1 entonces más 2 veces x1 bien y me queda menos menos paso unitario de t menos 2 más delta y irak de t menos de t nada más ¿no? bien como pueden ver este ya sería el sistema el sistema el sistema de ecuaciones para para bueno el sistema dinámico para mi sistema de ecuaciones diferenciales ¿ya? entonces eso es lo que se debe hacer ¿sí? debemos poner en función de x1 x2 y x3 los cambios los cambios que se realizan tienen que guiarse con las condiciones iniciales y si no nos dan las condiciones iniciales simplemente hay que ver cuál es la derivada mayor de x y y y uno antes que eso hay que asignar las nuevas variables ¿no? en este caso miren tenemos la segunda derivada de x entonces a x y x' y para el sistema tenemos a y' por tanto el anterior sería y y luego ya es cuestión de desemplazar las ecuaciones nada más para poner en función de x1 x2 y x3 bueno entonces el sistema dinámico en forma matricial va a ser el siguiente voy a notarlo con verde sería x1 punto x2 punto x3 punto esto es igual en la primera columna tenemos menos 1 en la primera fila ¿no? menos 1, 2 y 3 menos 1, 2 y 3 segunda fila 0, 0, 1 tercera fila 2 menos 4 4 bien eso se multiplica por x1 punto x1 nada más x2 y x3 y se va a multiplicar por una función miren por una matriz pero en este caso la matriz B ya no va a depender solamente de constantes sino de las funciones porque no se puede factorizar vean lo que pasa tenemos primeramente paso unitario de t menos 2 para la segunda tenemos 0 y para la tercera tenemos menos paso unitario de t menos 2 más delta y irak de t miren que en este caso no podemos factorizar aquí tengo una suma o una resta ¿cierto? de funciones y no podemos como les podría explicar factorizar entonces lo dejo así como está por tanto ¿qué decimos? entonces esta va a ser la matriz A y esta sería la matriz de forzamiento ¿no? ya no va a haber ya no va a haber u de t tampoco va a haber b sino va a haber b de t en este caso y eso es lo que tenemos que transformar ¿listo? entonces como pueden observar ya tenemos el sistema dinámico asociado a la matriz pero lo que nos faltaría ahora es simplemente sí la matriz perdón la matriz de condiciones iniciales a ver x en 0 vamos a tener 3 obviamente va mire a ver ¿dónde está? aquí tenemos que valorar en 0 ¿no? entonces x sub 1 es 0 y es y sub 0 x sub 2 en 0 es x sub 0 y x sub 3 en 0 es x' en 0 entonces si si vemos todos son 0 ¿no? entonces el vector de condiciones iniciales es 0 0 y 0 listo entonces ese sería el sistema dinámico asociado bueno entonces como ya tengo eso lo que puedo hacer ahora es calcular la solución ¿sí? voy a calcular la solución para poder ver qué es lo que generamos ¿no? ya a ver un momento esto creo que ah ya ya aquí hay un pequeño problema creo ¿no? sí mire en la primera fila a ver para x1 es negativo para x2 es 2 y para x3 es menos 1 no había c3 entonces sería menos 1 así sería ¿no? había ahí un pequeño error ya entonces bien tenemos eso sí lo demás está bien bueno entonces tenemos que proceder ahora a resolver el sistema vamos a decorar la fórmula ¿ya? en este cambio la fórmula va a cambiar un poco miren esta fórmula que hemos visto aquí que la tengo en esta parte en esta parte miren en esta parte eso es cuando la matriz b es de coeficientes constantes y existe una función de forzamiento que factoriza a b o que multiplica a b es esto miren aquí lo tengo el sistema eso era para el anterior ¿no? aquí debe estar aquí está miren b es de constantes y la función de forzamiento está multiplicando a b en este caso no se puede hacer eso no puedo tener una matriz b de coeficientes constantes o de elementos constantes y tampoco se puede factorizar u de t entonces la fórmula sería la siguiente ahí va a cambiar un poco x de t es igual a la transformada inversa de s por i menos a inversa por el vector de condiciones iniciales más la transformada de b de t en este caso así ya va a ser miren pueden notar la diferencia aquí está miren b por la transformada de la función de forzamiento eso es cuando b es solamente de elementos constantes y la función de forzamiento se multiplica a b pero en este caso no se puede hacer eso miren no se puede factorizar por tanto no vamos a tener una matriz b de términos constantes entonces simplemente se hace la transformada de b de t tenemos que tener cuidado con esa parte bueno entonces voy a calcular ahora la inversa de s i menos a en este caso va a ser un poco más complicado porque es una matriz de 3 por 3 pero se puede calcular a ver primeramente vamos a recorrer esto para esta matriz una matriz m se puede calcular la inversa de la siguiente manera esto es igual a 1 sobre el determinante de m por la matriz de cofactores de m transpuesta vamos a aplicar esta expresión para poder calcular la inversa ¿si? bien entonces primeramente ¿qué es lo que vamos a necesitar? vamos a requerir lo que es el determinante ¿verdad? entonces de s i menos a entonces primeramente calculamos eso tenemos s por i menos a a ver entonces a la matriz diagonal que está multiplicada por s x es darle a nada más entonces todo esto tendríamos en la primera s más 1 s y s menos 4 s más 1 s y menos 4 y lo demás se multiplica por negativo porque se está restando entonces tenemos menos 2 1 menos 1 menos 2 1 menos 1 ya y aquí 0 menos 2 y 4 menos 2 y 4 menos 2 y 4 0 aquí también sería un s ¿no? listo esa sería entonces la matriz como pueden ver bueno a ver voy a reemplazar una vez más si está bien perfecto entonces voy a calcular ahora lo que es el determinante primeramente entonces calculamos el determinante ahora hay muchas formas de calcular el determinante no puedo aplicar la regla de Chío o si no puedo desarrollarlo a ver pero aplicamos la regla de Chío entonces aquí decimos determinante de s por i menos a es igual a s más 1 menos 2 1 0 s menos 1 menos 2 4 s menos 4 bien entonces este elemento que observan va a eliminar a esta s entonces para que elimine hacemos la operación elemental s de la fila de la columna sería ¿no? s de la columna 3 más la columna 2 y generamos una nueva columna 2 entonces aplicando eso la columna 1 no cambia s más 1 0 y menos 2 la columna 2 va a cambiar entonces multiplicamos s a la columna 3 y multiplicamos la 2 entonces tenemos s menos 2 aquí tenemos 0 y aquí s por s menos 4 más 4 entonces 1 menos 1 y s menos 4 es lo que se tiene en la tercera columna aplicamos cofactores en la segunda fila tercera columna entonces tendríamos negativo positivo negativo este sería positivo ¿no? si este sería positivo con ese signo hay que considerar entonces vamos a tener positivo y se anula esta fila y esta columna pero hay que anotar ese coeficiente es decir el menos 1 y lo que se va a tomar en cuenta simplemente es estos 4 elementos para resolver el determinante entonces anotamos eso s más 1 s menos 2 menos 2 tenemos puedo operar ¿no? s cuadrado menos 4s más 4 bien entonces de esa manera se calcula el determinante estamos aplicando las reglas de hecho y cofactores tenemos menos ahora ¿cómo calculo este determinante? este determinante de 2 por 2 producto de la degona principal es decir s más 2 más 1 ¿ya? y esto lo podemos expresar como mire como s menos 2 al cuadrado ¿no? s menos 2 al cuadrado si se puede hacer eso ¿no? menos menos 2 por todo esto menos 2 por s menos 2 listo entonces voy a puedo sí puedo factorizar ¿ya? voy a factorizar el determinante de s por y menos a es igual a menos puedo utilizar s menos 2 s menos 2 entonces aquí me queda s más 1 por s menos 2 y tenemos menos por menos más más 2 ¿ya? entonces puedo simplificar un poco esto ¿verdad? tengo menos s menos 2 por s cuadrado más s ¿no? a menos s menos s menos 2 más 2 se van a ir estos dos y tendríamos menos s menos 2 por s por s menos 1 listo este sería entonces el determinante que genero como pueden ver ¿ya? eh sí sería eso ¿no? determinante s por i menos a bien a ver vamos a revisar si está correcto ¿no? lo hemos calculado ya bien ese sería el determinante ahora lo que hace falta es calcular esto miren ya tenemos el determinante la matriz de cofactores ¿cómo se calcula eso? entonces eso es no es muy complicado miren aquí voy a la matriz de cofactores lo haré en otra pizarra para que se entienda mejor voy a copiar esto entonces esta matriz entonces cofactores de s por i menos a ya bien primero hay que hacer lo siguiente si tengo una matriz de 3 por 3 y quiero calcular sus cofactores entonces eso significa que mis cofactores también van a ser de 3 por 3 si tengo una matriz por ejemplo de 4 por 4 los cofactores también van a ser de 2 por 2 ya entonces eso tiene que quedar claro ¿no? en este caso es de 3 por 3 por tanto voy a escribir una matriz de 3 por 3 pero lo voy a hacer un poco grande porque esto involucra determinantes ahora sí ya primeramente miren el elemento 1 a 1 va a estar dado de la siguiente manera lo que debo hacer es considerar ese elemento 1 a 1 anular su columna y anular su fila y el determinante va a estar dado por estos elementos nada más esos elementos son los únicos que van a estar presentes en ese elemento ¿no? de esa manera puedo calcular esos elementos ¿ya? a ver entonces vamos a hacer eso ¿bien? entonces si anulo esta columna y esta fila me va a quedar esto entonces su determinante sería S menos 1 4 y S menos 4 ¿ya? pero hay que hacer variar también los signos eso no se olvide ¿sí? debo hacer variar los signos de la siguiente manera ¿ya? el primero va a ser con positivo ¿ya? el primero es con positivo el siguiente va a ser con negativo hay que intercalar bien ya tenemos para esta ¿no? ahora para el siguiente entonces anulo el elemento 1, 2 fila 1 columna 2 este y este ¿no? entonces el determinante que tendría es de 0, menos 1, menos 2 y S, menos 4 pero con negativo negativo el determinante de 0, menos 1 menos 2 S, menos 4 finalmente voy a expandir esto un poco más voy a tener lo que es el siguiente elemento anulo esta fila y esta columna 0, S, menos 2 y 4 0, S, menos 2 y 4 este sería con el signo positivo bien de esa manera debo hacerlo ahora para la siguiente fila si este era positivo ahora con negativo ¿y cuál sería el determinante? entonces anulo esta fila y esta columna menos 2 1, 4, S, menos 4 menos 2 1, 4 S, menos 4 para el siguiente sería positivo porque tiene que ser alterno entonces anulamos esta columna y esta fila S, más 1 1, 1, menos 2 y S, menos 4 S, más 1 1, menos 2 y S, menos 4 para el siguiente positivo la negativo la negativa sería a ver para el siguiente anulamos esta fila y esta columna S, más 1 menos 2 menos 2 y 4 S, más 1 menos 2 menos 2 y 4 finalmente 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 para la tercera fila entonces vamos a calcular eso tenemos el positivo negativo y positivo para el primer determinante tenemos menos 2 1 S, menos 1 menos 2 1 S, menos 1 segundo determinante anulamos esta fila y esta columna S, más 1 1 0 y menos 1 S, más 1 1 0 y menos 1 para el elemento 2, 2 anulamos la fila perdón 3, 3 fila 3 columna 3 S, más 1 menos 2 y 0 y S S, más 1 menos 2 0 y S bien entonces esta va a ser la matriz de cofactores ¿ya? se acuerdan primero tienen que alternar los signos empezando por el positivo positivo negativo positivo negativo positivo negativo positivo negativo positivo si la matriz es de más dimensiones con la misma regla pero siempre empezando con el positivo luego para el elemento 1, 1 por ejemplo anula la fila 1 columna 1 y el resto de los determinantes de los elementos forman un determinante por ejemplo para el elemento 1, 2 fila 1 columna 2 sus elementos son 0 menos 1 menos 2 y S menos 4 bien una vez que tengamos eso procedemos a resolver procedemos a resolver lo que son los determinantes esto va a ser un poco largo lo hacemos rápido eso para este primer elemento tenemos S S cuadrado menos 4S S cuadrado menos 4S menos menos 1 por 4 eso es igual a más 4 bien ahora para el negativo negativo 0 por S menos 4 es 0 menos 2 por menos 1 es positivo 2 pero por el negativo sería menos 2 lo dejamos ahí 0 por 4 0 entonces esto es igual a S S por menos 2 eso es menos 2S pero por el negativo 2S entonces para el elemento ahora 2, 1 tenemos un negativo primeramente y multiplicamos menos 2 por S menos 4 eso sería igual a menos 2S más 8 aquí tenemos menos 4 listo ese sería el elemento para este otro para el elemento 2, 2 tenemos positivo S más 1 por S más 4 eso lo podemos simplificar como S cuadrado ya S cuadrado menos 3S sería menos 4 menos 2 por 1 menos 2 más 2 eso lo vamos a simplificar después bien ahora para este negativo aquí tenemos 4S más 4 menos por menos más 4 menos 4 ahora para la fila 3 para la fila 3 tenemos 2 positivo menos S tendríamos negativo S menos S menos 1 solamente eso para la sí para este elemento S cuadrado más S bien entonces esto sería miren esta sería la matriz de cofactores ya tengo eso pero la fórmula que me dice la fórmula me dice 1 sobre el determinante de M por la matriz de cofactores transpuesta entonces esta matriz la voy a transponer la voy a transponer y voy a multiplicar por 1 sobre su determinante y de esa manera genero esta matriz inversa entonces aquí tendríamos S por I menos A inversa es igual a 1 sobre el determinante de esta matriz pero su determinante ya lo tenemos es menos menos todo esto entonces vamos a anotar menos lo voy a ordenar S por S menos 1 por S menos 2 por la matriz de cofactores de S y menos A transpuesta entonces todo esto lo voy a transponer todo esto pero a la vez voy a simplificar entonces lo que es fila se transforma en columna entonces anotamos lo siguiente la primera fila está dada por S cuadrado menos 4S más 4 ya menos por menos más entonces 2 y esta sería 2S ahora para la segunda fila podemos simplificar tendríamos 2S aquí tenemos 4 4 negativo listo para esta otra tenemos S cuadrado menos 3S menos 2 para esta tenemos S más 1 ah no a ver si podría de esta ya de esta va a ser menos 4S nada más para esta tenemos menos S más 2 S más 1 y S cuadrado más S bien esta sería entonces la matriz inversa miren esta va a ser la matriz inversa de S por Y menos A entonces el procedimiento es un poco largo como pueden ver pero hay que hacerlo por lo correcto porque si nos competimos en algo la matriz inversa va a estar con algún error bien ya tenemos eso ahora que nos falta si observamos lo que nos falta ahora es esto tenemos que generar X sub 0 que ya lo tenemos obviamente por la matriz la transformada de la matriz B de T esto vamos a tener que transformar entonces primeramente vamos a aplicar esto X en 0 más la transformada de esto voy a transformar esto primeramente entonces voy a copiar esto para verlo mejor copiamos esto esta es la matriz B de T B de T transformemos eso la transformada de B de T sabemos que la transformada se distribuye a cada elemento de la matriz y vamos a recordar esto la transformada de U de T menos A esto es igual a 1 sobre S por E a la menos A por S y la transformada de lo que sería delta de Irak de T menos A esto es igual a E a la menos A por S pero en el caso de que sea T nada más A sería 0 entonces la transformada de delta de Irak de T nada más esto sería igual a E a la 0 es 1 entonces tenemos que recordar esto bien ahora mire transformo esto transformando tenemos 1 sobre S por E a la menos 2S la transformada de 0 es 0 la transformada de menos mu de T menos 2 es menos 1 sobre S por E a la menos 2S más la transformada de delta de Irak es 1 listo ya estaría transformada entonces la expresión que necesitamos para poder operar miren he aplicado esto nada más como pueden observar bueno una vez que tenga eso vamos a operar ahora voy a operar entonces debo multiplicar antes debo sumar esto voy a sumar el vector de condiciones iniciales que es 0 0 y 0 pero no va a afectar en nada miren si es 0 0 y 0 sumando esto va a ser 0 entonces directamente aquí decimos todo esto todo esto que es S por E menos A menos 1 por el vector de condiciones iniciales más la transformada de B de T aquí va a ser igual eso entonces tenemos que multiplicar entonces voy a copiar esto a ver eso ya lo tenemos donde está es esto no ya lo tengo aquí si lo voy a poner adelante es menos 1 S menos 1 S menos 2 eso copiaré primeramente menos 1 sobre S S menos 1 por S menos 2 es una matriz de 3 por 3 como pueden ver entonces copiamos los elementos tenemos S cuadrado menos 4S más 4 2S menos 4 S cuadrado más 4S no menos 4S etcétera ¿no? menos 4S menos 4S más 4 2S menos 4 menos S más 2 menos S más 2 eso es en la primera fila para la segunda 2S cuadrado menos 3S menos 2 2S cuadrado menos 3S menos 2 y S más 1 para la tercera fila 2S menos 4S 2S menos 4S y S cuadrado más S tenemos eso miren esto se debe multiplicar ahora por esta expresión que está dada por la matriz 1 sobre S por E a la menos 2S 0 y menos 1 sobre S por E a la menos 2S más 1 bien debo multiplicar entonces vamos a multiplicar como se debe ¿no? tenemos una matriz de 3 por 3 por 3 por 1 entonces multiplicando vamos a generar una de 3 por 1 3 filas y una columna entonces tenemos menos 1 sobre S por S menos 1 por S menos 2 entonces vamos a anotar una matriz de 3 por 1 ya fila por columna ¿no? entonces este primer elemento por este entonces tendríamos S cuadrado menos 4S más 4 por 1 sobre S por E a la menos 2S entonces S menos 4 por 0 es 0 ahora más menos S más 2 por todo esto es menos 1 sobre S por E a la menos 2S más 1 listo para la segunda fila 2 por todo esto eso es igual a 2 sobre S por E a la menos 2S este polinomio cuadrático por 0 es 0 entonces S más 1 por todo esto más S más 1 por menos 1 sobre S por E a la menos 2S más 1 bien tercera fila tenemos tenemos 2S por todo esto 2S por todo esto es 2 por E a la menos 2S menos 4S por 0 es 0 S cuadrado más S por todo esto tendríamos lo siguiente más S cuadrado más S por menos 1 sobre S por E a la menos 2S más 1 miren que ya nada más es generar expresiones que tengan antitransformada de Laplace entonces vamos a hacer eso a ver ya antes de hacer eso miren como sabemos que tenemos que antitransformar y cuando existe presencia de funciones exponenciales lo que se debe hacer es factorizar primeramente las funciones exponenciales porque ahí vamos a aplicar lo que es el teorema de traslación ¿verdad? entonces vamos a hacer eso tenemos menos 1 sobre S por S menos 1 por S menos 2 entonces factorizamos voy a factorizar las que tienen funciones exponenciales factorizando tendremos ya puedo factorizar incluso S ¿no? sí con una S entonces aquí tendría S cuadrado menos 4S más 4 de este estoy haciendo ¿no? menos por menos más S menos 2 todo por 1 sobre S por E a la menos 2S y el resto ¿cuál sería? sería menos S más 2 por 1 entonces menos S más 2 sí y puedo de hecho factorizar un negativo de estos dos menos S menos 2 eso hay que hacer ahora para las siguientes funciones aquí tenemos E a la menos S y aquí también E a la menos S entonces factorizamos E a la menos 2S sobre S entonces tenemos 2 menos S menos 1 por 1 sobre S por E a la menos 2S más S más 1 bien eso sería ¿no? lo mismo para esta otra lo que generamos ahora es bueno la factorización ya pero para para esto no tengo ya igual voy a factorizar esa S por si acaso entonces tenemos 2S ¿no? 2S menos S cuadrado menos S por 1 sobre S por E a la menos 2S y más S cuadrado más S por 1 ¿no? entonces esto lo puedo hacer como S por S más 1 bien listo vean que siempre debo hacer eso ¿no? para poder así transformar ahora simplifico y voy a distribuir para poder así transformar menos 1 sobre S por S menos 1 por S menos 2 a ver simplificando lo que se tiene es S cuadrado menos 3S menos 3S menos 1 sobre S por E a la menos 2S aquí tenemos menos S menos 2 ahora para esta otra tenemos 2 menos S menos 1 sería igual a menos S menos 1 sobre S por E a la menos 2S más S más 1 para la tercera fila en la tercera fila también podemos simplificar un poco a ver simplificando tenemos menos S cuadrado más S ¿no? sobre S pero eso se puede simplificar como eh si S más 1 como S más 1 o como menos S más 1 menos S más 1 menos S más 1 es igual a menos S menos 1 por E a la menos 2S más S por S más 1 bien miren que ya no se puede hacer nada más lo que hago ahora es introducir voy a introducir eh todo esto a la matriz para luego poder generar funciones que tengan transformada inversa con el negativo más voy a introducir entonces si introducimos todo eso lo que generamos es esto entonces tenemos S cuadrado menos 3S menos 1 negativo sobre S cuadrado por S menos 1 por S menos 2 por E a la menos 2S menos por menos más ¿no? entonces aquí tendría 1 se va a simplificar S menos 2 con este S menos 2 1 sobre S por S menos 1 para la segunda fila menos por menos más S menos 1 con S menos 1 se va entonces tenemos 1 sobre S cuadrado por S menos 2 por E a la menos 2S más S más 1 negativo ¿no? esto sería negativo negativo sobre S por S menos 1 por S menos 2 finalmente para la tercera fila ahí se va a simplificar algo ¿no? en la tercera fila tenemos menos por menos más 1 sobre S por S menos 2 por E a la menos 2S más esta S con esta S se va y tengo S más 1 bueno negativo por el signo negativo S más 1 sobre S menos 1 por S más 2 menos 2 bien observen que ya tengo expresiones reducidas lo único que hago ahora es generar fracciones parciales entonces vamos a generar fracciones parciales en esta parte primero para este elemento tendríamos menos ya todo va a ser con negativo S más S cuadrado S menos 1 y S menos 2 eso por una parte esto se multiplica por E a la menos 2S ya y ahora para esta vamos a tener S y S menos 1 ya esta es tan sencilla ¿no? esta es tan fácil ahora para esta otra también tendríamos que anotar lo siguiente tenemos S S cuadrado también para S menos 2 y E a la menos 2S y ahora para esta negativo tenemos tres fracciones porque tenemos tres factorizaciones S S menos 1 y S menos 2 bien si, sería así ¿no? ahora para esta la última tenemos S y S menos 2 multiplicada por E a la menos 2S menos y aquí tenemos dos fracciones S menos 1 y S menos 2 bien, lo que hay que hacer ahora es calcular estas fracciones parciales lo vamos a hacer con el programa para hacerlo rápido a ver, para la primera es esta ¿no? voy a buscar esto entonces tendríamos S cuadrado menos 3S menos 1 y abajo tenemos S cuadrado S menos 1 y S menos 2 a ver, vamos a ver las fracciones parciales son estas ¿no? a ver, para S primero para S tenemos menos 9 cuartos para S cuadrado menos 1 medio para S menos 1 para S menos 1 es 3 nada más ¿ya? y para S menos 2 es menos 3 cuartos ¿listo? ya, para para esta fase ¿no? para 1 sobre S es S menos 1 a ver calcularíamos vamos a ver tenemos 0 esto sería menos 1 y esto sería 1 ¿listo? para esta otra ahora ya, esta más sencilla es 1 lo voy a buscar primero esto también es 1 sobre S cuadrado por S menos 2 entonces nuevamente vamos a calcular las fracciones parciales ya para S es menos 1 cuarto para S cuadrado es menos 1 medio para S menos 2 es 1 cuarto ¿listo? ahora para esta otra para S S menos 1 S menos 2 y aquí vamos a ver lo siguiente S menos 1 y arriba tengo S más 1 S más 1 entonces borramos esto y calculamos las fracciones parciales ahí está polinomios ya está ¿no? y fracciones parciales ya para S tenemos un medio para S menos 1 lo que se tiene es menos 2 parece menos 2 3 medios finalmente para la tercera a final esto está fácil mire sería menos 1 medio ¿no? menos 1 medio y esto sería 1 medio ahora para esta otra a ver para esta otra ya esto tiene que ser 1 entonces aquí tendríamos 2 y aquí sería menos 2 y aquí sería menos 2 y para 2 esto lo eliminamos tendríamos 3 3 nada más ¿no? 3 listo ya está ahora lo que hacemos es antitransformar nada más miren que en este caso estas están sencillas van a ser funciones exponenciales pero las que están siendo multiplicadas por la función exponencial hay que trabajar con el teorema de traslación con el segundo teorema de traslación ¿sí? hay que recordar lo siguiente miren tengo la transformada de una función f de t por paso unitario de t menos a esto que es igual primero debo transformar esto f de s y al lado multiplico e a la menos a por s entonces vean aquí tengo una función de s que está siendo multiplicada por una exponencial entonces lo que se debe hacer es simplemente transformar esto ya debo transformar primeramente las funciones sin tomar en cuenta la exponencial luego voy a tomar en cuenta eso para poder antitransformar entonces antitransformando ya tendría la solución miren tengo la solución x de t que es igual tres filas para la primera a ver voy a introducir también el signo negativo menos por menos más nueve cuartos la antitransformada de uno sobre s es uno no pasa nada ¿no? menos por menos más un medio un medio la antitransformada de ese cuadrado es t menos tres la antitransformada de uno sobre s menos uno es e a la t y menos por menos es más tres cuartos la antitransformada de uno sobre s menos dos es e a la dos t entonces se antitransforma solamente esto ¿no? luego se multiplica por el paso unitario de t y en t hay que evaluar t menos dos ese valor de a ¿no? t menos dos listo solamente se hace eso bien ahora para este otro antitransformado de menos uno sobre s eso es menos uno la antitransformada de más uno sobre s menos uno es igual a e a la t ahora para la siguiente fila entonces tenemos menos un cuarto la antitransformada de s es uno menos un medio la antitransformada de uno sobre s cuadrado es t más un cuarto la antitransformada de uno sobre s menos dos es e a la dos t multiplicamos por el paso unitario y evaluamos ¿no? t igual a t menos dos menos por más es menos menos 1 medio de la antitransformada de 1 sobre S eso es 1 menos por menos más la antitransformada de 1 sobre S menos 1 es e a la t menos 3 medios la antitransformada de 1 sobre S menos 2 es e a la 2t finalmente la tercera fila en la tercera fila tenemos menos 1 medio si menos 1 medio la antitransformada de 1 sobre S es 1 más 1 medio la antitransforma de 1 sobre c menos 2 es e a la 2t multiplicamos por el paso unitario y donde haya t vamos a reemplazar t menos 2 menos por menos más dos veces la antitransforma de 1 sobre c menos 1 eso es igual a e a la t menos 3 la antitransforma de 1 sobre c menos 2 es e a la 2t listo ya está resuelto pero lo único que nos faltaría ahora es reemplazar donde haya t voy a reemplazar t menos 2 para estos tres elementos entonces x de t finalmente es igual a 9 cuartos más 1 medio miren aquí aparece t por tanto reemplazo t menos 2 menos 3 por e a la t menos 2 más 3 cuartos por e a la 2 de t menos 2 todo multiplicado por paso unitario de t menos 2 menos 1 más e a la 2t listo para la siguiente la siguiente fila tenemos menos 1 cuarto menos 1 medio de t menos 2 más 1 cuarto de e a la 2 por t menos 2 finalmente el paso unitario paso unitario de t menos 2 menos 1 medio más 2 por e a la 2t menos 3 menos 3 medios de e a la 2t finalmente la tercera y con eso ya está resuelto el ejercicio entonces para la tercera tenemos menos 1 medio más 1 medio de e a la 2 por t menos 2 multiplicado por el paso unitario de t menos 2 más 2 por e a la t menos 3 por e a la 2t si se dan cuenta simplemente he usado el teorema de la relación el segundo que conozco para la función paso unitario y esta sería entonces la solución final ahora miren si quieren a todo esto le pueden multiplicar por paso unitario de t pero les había explicado también que no es necesario pero si quieren lo pueden hacer paso unitario de t y aquí también por paso unitario de t al transformar esto se va a anular pero si quieren pueden hacer eso para que todo esté en términos de paso unitario y esta sería la solución final como han podido ver para una matriz de 3x3 es un poco largo pero lo bueno es que no tenemos que analizar los valores pero si hay que usar mucho algebra bien ¿hay alguna pregunta sobre esto quizás antes de terminar? ya no hay preguntas ¿no? bien entonces eso sería todo por hoy y la siguiente clase vamos a empezar con lo que son ecuaciones diferenciales parciales bien buenas noches que les vaya bien